Cuando te veo en mis sueños Cuando te veo cuando siento tu mirada Cuando no me importa nada Entonces veo que te quiero Y no me importa lo que piensen los demás No dejaré que el viento lleve Lo que no debe llevar Cuando te creo a mi lado Cuando nada he olvidado Cuando aún guardan mis ojos Tu figura y tu rostro Cuando la noche es más clara Cuando luce el nuevo día Cuando adorna aquella rosa Que ayer tarde florecía Entonces veo que te quiero Y no me importa lo que piensen los demás No dejaré que el viento lleve Lo que no debe llevar Cuando mi pulso es más firme Cuando pienso lo que dije Cuando te llevo en mi alma Cuando nada ya me aflige Cuando nada ya me aflige Y no me importa lo que piensen los demás No dejaré que el viento lleve Lo que no debe llevar No dejaré que el viento lleve No dejaré que el viento lleve No dejaré que el viento lleve